Con asombro asomaste tu cara a la vida El amor te llamó, no sabías qué ser Era tal la sorpresa de tu adolescencia Que sin saber cómo reíste con él Cuánta gente los dio caminar por las calles Cuántas veces alegres echarse a correr Construyeron un mundo ideal entre besos Y sin saber cómo soñaste con él Cuando él se fue, te pareció morir Creíste que la vida se terminaba así Cuando él se fue, te pareció morir Creíste que la vida se terminaba así Hoy que el tiempo ha pasado recuerdas dichosa Los momentos felices de tu juventud Melancólicamente sonríe pensando Que en aquella tarde lloraste por él Cuánta gente los dio caminar por las calles Cuántas veces alegres echarse a correr Construyeron un mundo ideal entre besos Y sin saber cómo soñaste con él Cuando él se fue, te pareció morir Creíste que la vida se terminaba así Cuando él se fue, te pareció morir Creíste que la vida se terminaba así Cuando él se fue, te pareció morir Creíste que la vida se terminaba así Cuando él se fue, te pareció morir Creíste que la vida seенно Gracias por ver el video.